Hola a todos, yo me llamo Ana Y quiero presentarle a alguien muy importante El nombre más lindo de todos, ¿saben cómo se llama? ¡Francisco! Muy buenas tardes a todos, yo me llamo Francisco, como ha dicho la señorita Ana Hola, yo me llamo Liliana y aquí estamos en vivo en el mundial ¡Wow! ¡Qué bueno! Gracias por ver el video